Un pasacalle J, de Quintero, León y Quiroga, y esto tiene datos muy curiosos, hay dos anécdotas que hay que contar. La primera, que tiene otro título, que fue conocida esta canción también con el título de Ronda de Amores. Fue compuesta en el año 55 para Imperio de Triana, aunque también se conoce una versión de Isabelita Sánchez, e incluso, atención, segunda anécdota de este tema, Juanita Reina llegó a cantarla, pero solo en directo, no llegó a grabarla. La hizo en directo en su viaje a La Habana en el año 57. Una gran canción, también típica de los concursos, repito, pasacalles, J, de Quintero, León y Quiroga, se llama La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España. La J de mi balcón, y que canta Rocío España.